Feliz semana, por acá estamos de vuelta con la buena orientación para el día de hoy, abriendo una nueva semana, lunes 2 de agosto año 2021, quien les habla les saluda como de costumbre mi persona Yosmi Mustiola. Hoy estaremos hablando de cada uno de los encuentros pautados para la MLB, donde tendremos una totalidad de 8 encuentros en la parrilla, 1 en horas del día, Cleveland ante Toronto y ya el resto de los encuentros en horas de la noche, arrancando con Philadelphia y el equipo de los nacionales de Washington y culminación con Gigantes y el equipo de Arizona. Todo nuestro boletín informativo acostumbrado que generamos desde bien temprano todos los días por acá a través de este espacio radial llega bajo la cortesía de www.miparley.com y también llega bajo la cortesía de nuestro grupo VIP reactivado nuevamente nuestro grupo VIP para que usted se una, para que usted se meta de lleno a lo que es la buena orientación. Nuestro contacto directo, más 58412-76409-63. Vamos de una vez con el boletín informativo para hoy, comenzando con Cleveland Toronto, Ellie Morgan abriendo por el equipo de Cleveland, 1 y 3 con 747, tres últimas salidas, 0 y 1 con 540 y de visitante tiene 6.06, mientras que Robbie Ray que abre por el equipo de Toronto, posee 9 y 5 con 304 de efectividad, tres últimas salidas, 2 y 1 con 255 y de local tiene 5 y 3 con 3.11. Aquí estará soplando el exfil al home a 7 millas por hora, Morgan ya abrió ante el equipo de Toronto y salió explotado, no le dieron caricias en esa oportunidad, simplemente los reventaron usando términos bastante coloquiales y prácticamente no pudo hacer el trabajo en esa oportunidad. Los azulejos jugando de día poseen 26 y 12 en lo que va de campaña, vienen de barrer serie durante el fin de semana, llegan con 5 y 1 en sus últimos 6 partidos, equipo que anda bastante caliente. Me gusta Toronto, Runeline regalando la carrera y media para esta oportunidad con probabilidad de 88%, Philadelphia y Washington, Philadelphia lo vimos ganar muy bien en el día, ayer ganó por Paliz, un equipo que lo indicábamos a ganar en nuestro VIP, jugada indicada, jugada acertada, jugada que dio buen dinero en el día ayer a través de la buena información. Hoy estará lanzando Suárez, el venezolano 5 y 3 con 1.12 de efectividad, 3 últimas salidas 1 y 0 con 0.00 y de visitante tiene 0.87, él ha estado en 27 juegos como relevista en toda la campaña, ha sido su trabajo venir allí desde el bullpen y en el día de hoy tendrá la oportunidad por primera vez en esta campaña de estar allí desde el comienzo del partido Gray y estará abriendo por el equipo de Washington 0 y 0 con 6.75 de efectividad, va a su segunda apertura de la temporada. Los Philly los vi ganar muy bien en el día de ayer, ganó con comodidad, ganó con solvencia, ganó muy cómodo este equipo y yo pienso que hoy debe mantener allí la hegemonía abriendo semana ante el equipo de los nacionales de Washington a ganar con 91% de probabilidad. A Baltimore y el equipo de los Yankees, no olviden, no olviden, no olviden, dele me gusta, me gusta, me gusta, aquí abajo a la manito con el dedito hacia arriba, importante la colaboración, importante de que le den me gusta a cada microinformativo que montemos, a cada trabajo que coloquemos día tras día acá en nuestro canal en YouTube, así que es muy importante la colaboración para que por supuesto uno se anime, se motive a seguir allí trabajando, a seguir colocando todo el material informativo, todos los análisis por acá, por esta plataforma, también a través de nuestro canal, bueno, lógicamente acá en nuestro canal en YouTube, y también a través de nuestro portal web www.miparlein.com, dele me gusta, aquí abajo, al lado de la palabra directa, está la manito con el dedito hacia arriba, usted le da un clic allí, se pone en azul y lo deja tranquilo y quieto como en la cédula, y más abajito está el cintillo rojo con letras blancas que dice suscribirse, usted le da un clic allí, le saldrá una campanita y le dan un clic a la campanita, muy importante, repito, la colaboración de cada uno de los amigos que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, Jorge López abre hoy por el equipo de Baltimore que enfrenta al equipo de los Yankees de Nueva York como local, hoy los Yankees juegan en casa, Jorge López tiene 2 y 12 con 6,19 de efectividad, 3 últimas salidas, 7,94, fuera de casa tiene 1 y 7 con 6,52, Yankees hoy tendrán al debutante luego de un cambio, luego de ser adquirido por el equipo neoyorquino, Andrew Gini quien estará abriendo en esta oportunidad, él estuvo anteriormente con el equipo de los Angelinos, dejó 6 y 7 con este equipo de Angelinos con 5,27 de efectividad, 3 últimas salidas, 1 y 1 con 4,76 y debutando con el equipo de los Yankees, fíjense que Jorge López solamente este año ante Yankees en 3 aperturas, tiene 0 y 2 en 10.2 entradas lanzadas con 10 carreras limpias en su contra y de por vida tiene 1 y 3 con 7,23 de efectividad en 6 aperturas, este año lanzando de noche posee 1 y 7 con 5,49, por donde veamos los números de este hombre son números negativos y eso lo debe estar aprovechando el equipo de los Yankees para ganar con solvencia, con comodidad y sobre todo sin despeinarse, regalando la carrera y media, me gusta con probabilidad de 94%, nuestro plan VIP activado, 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 los que se afilien en el día de hoy lunes estarán aprovechando la promoción, 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 una promoción que usted paga una semana y estará jugando hasta el día 15 de agosto, un regalo absoluto para que usted juegue muy bien orientado con todo el boletín informativo, sobre todo con las jugadas confirmadas de última hora a través de nuestro grupo VIP más 5,8, 4,12, 7,6,4, 0,9, 63, MEX y el equipo de Miami al momento de montar el micro no había sido confirmado el abridor del equipo de Miami, así que dejamos este juego excluido, lo sacamos de nuestro análisis y nos metemos en el juego de marineros y Tampa Flexen, abriendo por el equipo Naviero, 9 y 5 con 3,81, 3 últimas salidas, 1 y 2 con 5, 5, 1, de visitante tiene 3 y 1 con 5, 92, Michael Wack abriendo por el equipo de Tampa Bay, 2 y 2 con 4, 7, 9, 3 últimas salidas, 4, 50, el local tiene 1 y 0 con 3, 5, 8, estarán jugando en el Tropicana Field, bajo techo, un juego con tendencia elevada a muchas anotaciones, Tampa Bay viene de barrera al equipo de Boston durante el fin de semana, posee 7 y 3 en sus últimos 10 juegos, jugando gran pelota este equipo de Tampa Bay, este año Seattle le está ganando la serie al equipo de Tampa 4 a 0 con excelente picheo, esperando que hoy si va a mantener el dominio en esta serie que lo haga, pero que el picheo también resbale un poco para que se venga gran movimiento en las bases y sobre todo grandes anotaciones y así podamos superar allí el promedio de 8.5 que es el de alta y baja para que la alta lógicamente se nos dé responda en este partido, quien les habla por acá como siempre, mi persona, yo, mi musteo, le estamos pronosticando, estoy por acá saliendo al aire con todo el boletín informativo para el día de hoy, día lunes, 12 de agosto, año 2021, ayer gracias a Dios rompimos el eslón e indicando la información totalmente abierta por acá en nuestro micro informativo, les coloqué la imagen con la asesoría, no comenté, les coloqué un temita ahí musical bastante sabrosito de fondo y los que lograron escuchar ayer nuestro micro, observar la tabla que les puse, se llevaron la información ganadora de 3-3 porque les decía que la jugada millonaria era la alta de los atléticos de Oakland, en 9.5 terminó respondiendo la información, les decía que la otra información que más me gustaba, la baja de los MEX de Nueva York en 8.5, en 9 carreras en algunas casas de apuestas, terminó en 8 anotaciones exactas, y la última recomendación, Philips de Filadelfia que también respondió, 3 informaciones fijas, 3 informaciones que respondieron, que se dieron en el día de ayer para Beneplácito, ¿de quién? No de Mustiola, no de Diosmi Mustiola, sino de todos los usuarios que se llevaron la información completamente gratis, porque no solo ganaron los que traen mi VIP, sino también los que me siguen a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestra página web, Miparley.com, nuestro contacto para que se unan, promoción, 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 usted paga una semana y estará jugando hasta el 15 de agosto, señores, contacto VIP, independientemente de que se encuentra acá en Venezuela, o en el exterior, más 584127640963, muchos en el exterior se preguntarán, pero Mustiola, ¿cómo te hago el pago? Muy sencillo, usted puede estar en Dubái, usted puede estar en Japón, usted puede estar en África, en el continente africano, usted puede estar independientemente en el país que sea, a través de Paypal, a través de Cell, usted puede cancelar sin ningún contratiempo, son las vías que más se utilizan para cancelar, hacer pagos desde otros países, muy fácil, muy sencillo, y sobre todo un precio totalmente accesible. Anagen ante el equipo de Texas, un juego que también vamos a excluir en el día de hoy, porque no había sido confirmado el abrigor del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, ese ángel para esta batalla hoy día, lunes, comenzando semana, Piratas y Milwaukee, juego de la Liga Nacional, Wilson estará abriendo por los Piratas, 2 y 3 con 4, 83, tres últimas salidas, 0 y 1 con 10.00, de visita tiene 1 y 0 con 2, 25, Milwaukee hoy con Eric Lover, lanzando 3 y 4 con 3, 7, 8, tres últimas salidas, 0 y 1 con 1, 29, en casa 2 y 3 con 3, 79, los cerveceros disfrutan de buen momento con 7 y 3 en sus últimos 10 encuentros, Piratas ante el equipo, o ante abridores, surdos este año, le ha ido bastante mal, 7 victorias y 19 derrotas, con un promedio de 3.2 carreras por encuentro, ellos se han enfrentado 10 veces este año, Piratas y Milwaukee, y saben cuántas victorias tiene Milwaukee, dominando la serie ante Piratas este año, 9 victorias, 9 triunfos, 9 victorias para Milwaukee, una derrota solamente para este equipo, ha sido un dominio bestial, un dominio enorme, ha sido, bueno, lo que ha tenido Milwaukee este año ante los Piratas, lo ha tenido de hijo prácticamente, yo pienso que hoy esa hegemonía y esa superioridad se debe mantener jugando en casa, estará soplando al Rey Filaljón a 6 millas por hora, me gusta Runeline, regalando la carrera y media, y nos queda el juego entre los Gigantes y Arizona, juego también concerniente a la Liga Nacional, recordándoles que para hoy tenemos promoción activada, promoción VIP, para que usted, si anote, usted paga una semana, y va a estar jugando con nuestro boletín informativo, hasta el día 15 de agosto, que mantequillo, un regalo absoluto, un regalo total, para que usted juegue muy bien orientado con nuestra información, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63, dele, me gusta, 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 aquí abajito, la manito con el dedito hacia arriba, y también una hacia nuestro canal, muy fácil, muy sencillo, botón rojo, letras blancas, que dice suscribirse, usted le da un click allí, le sale una campanita, y le dan un click a la campanita, para esta primera quincena del mes de agosto, debemos estar alcanzando allí, si no me equivoco, vamos a buscar por acá, los 10,000 suscriptores, recuerden que cuando hablo de suscriptores, eso es totalmente gratis, la manera como usted puede unirse a nuestro canal, puede disfrutar de él todos los días con los boletines informativos que indicamos, al momento de montar este micro teníamos 9,890 suscriptores, usted se puede unir totalmente gratis, así que hágalo desde ya, dele al botón suscribirse aquí abajo, le sale una campana y le dan un click a esa campanita, cerramos el pronóstico gigantes y Arizona, hoy me está gustando el equipo de los gigantes, con Desclafani lanzando en esta jornada, enfrentando al equipo de Arizona, Desclafani tiene 10,5 con 3,10 de efectividad, tres últimas salidas 0,2 con 6,14, pero de visitante lo hace muy bien, 2,50, Widener abriendo por el equipo de Arizona, 1 y 1 con 4,42, tres últimas salidas 7,82, y de local 7,45, Desclafani este año ante Arizona, tiene dos aperturas, con dos victorias, gigante domina la serie, ha sido un dominio también bastante grande, 7 a 1, domina la serie en ocho partidos, donde se han visto la cara, estas dos organizaciones fuera de casa, juegan excelente, 31 y 22 en lo que va de temporada, el equipo de los gigantes, y jugando los lunes, este año tienen 8 y 3, señores, hay luz verde en el día de hoy, con los gigantes de San Francisco, yo me voy despidiendo, que sea de gran ayuda, nuestro boletín informativo, hoy día lunes abriendo semana, y sobre todo abriendo la promoción, para que usted se una, se meta de lleno, en lo que es nuestra asesoría, ganadora, más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63, así que tengan gran semana, tengan excelente lunes, Dios los bendice, y que el éxito nos alcance hoy, porque ayer hubo parley, hubo jugada millonaria, nos fuimos de 3, 3 con la información, perfecto, esperando que hoy mantengamos allí, esa línea, esa ruta ganadora, a través de la información, de quien, de mi persona, Dios mi mustiola, que tengan excelente día lunes, y no olviden visitar, www.miparley.com